Ya lo sí, a bailar y a gozar, con linda dame, canadera, remijita, viene a ese medio, los auténticos reyes de las arenas mexicanas, en el domín, y lucha de socombo, y el arco del rumpido, jude, jude, jude. Y bien, ya lo sí, a bailar y a gozar, con linda dame, canadera, remijita, viene a ese medio, los auténticos reyes de las arenas mexicanas, en el domín, y el arco del rumpido, jude, jude. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!